¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ustedes ya me conocen, yo soy Payo Wu y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de los comentarios que tuvimos en la serie Caníbal, indignación total, correcto. Hasta el día de hoy, el episodio número 1 tiene 11 comentarios, vamos a ver qué dice el número 1 por aquí, nos dice Ángel Rendón. Hola, buen día, estaría super que subieras los capítulos a Mega o algo parecido bro. Sí, lo he estado intentando compañeros, recuerden que yo les dije en el último episodio que les iba a compartir la liga por Indrai, pero es muy pesado y no me deja subirlo y estoy tratando de ver cómo subirlo en alguna plataforma para que ustedes puedan por ahí disfrutar de los capítulos, ¿vale? Así que no se me desesperen, si se los voy a compartir, nada más que déjenme en los comentarios si saben alguna manera para que yo lo pueda hacer y si no, déjenme investigar tantito para que podamos resolver. Comita Feliz nos dice, yo traté de encontrar los capítulos y en ningún lado los encontré y pasando por aquí vi tu canal y ya me quedé picada. Bien por tu contenido, muchísimas gracias gomita, mira qué bueno que te está gustando este contenido porque la verdad lo hago con mucho gusto y con mucho esmero para ustedes. Lo que les comentaba que yo sé no se está transmitiendo en ningún otro lugar, bueno tuvimos la suerte que por aquí pudimos tenerlo y podemos visualizarlo en los videos anteriores. María de Rocío dice, maldito asesino. Bueno, sí, verdad, porque fue muy feo esto que hacía y no me imagino cómo se deben sentir por ahí los papás de aquellas personas que en este momento todavía andan buscando a un ser querido y bueno, cuando puedan ver, cuando vean estos episodios me imagino que va a ser muy doloroso para ellos el no saber qué es lo que sucede con sus familiares, dónde están, si se encuentran bien o qué fue de ellos, cómo perdieron la vida si es que así sucedió y bueno, entiendo por ahí la impotencia que pudieran sentir. Por aquí Joshua 2099 hable, dice, ¿dónde lo viste? ¿por dónde lo grabaste? Ok, yo por aquí lo pude ver en el canal de las estrellas como les comentaba, sin embargo yo tengo por aquí un servicio de internet y televisión de paga, en el cual yo podía ver las veces que sea este contenido en un lapso de tiempo de una semana después de que se transmitió y bueno, fue que se me ocurrió, dije, esto no va a estar en ningún lugar, vamos a compartirlo con la gente y bueno, desde mi televisión por ahí yo sacaba las imágenes y luego nada más los editaba para poderse los traer a ustedes. Helen Peaks nos dice, ¡Nanamés! ¡Qué feo los gritos del marido! ¡Pobre hombre! ¡Qué horrible situación! Sí, yo lloré en ese episodio, la primera vez que lo vi, la verdad es que fue muy impactante porque yo, como les dije, soy padre de familia y me sentí en el lugar de esta persona y fue a través de ese sentimiento que cuando reproduje por segunda vez ese episodio, el primer episodio una vez que terminé de ver todos los episodios dije, más gente tiene que conocer este contenido y es por eso que decidí hacerlo Sí, es muy feo esta situación, pobre hombre no me imagino el trauma que tiene yo me imagino que en este momento debe estar tomando ayuda psicológica porque no creo que sea algo tan fácil de sacar de la mente sobre todo si es un ser querido, un ser amado en el primer episodio fueron todos los comentarios yo por ahí algunos tuve la oportunidad de contestarles a algunos, bueno, no todos porque algunos se me desaparecían por ejemplo, al de la chica que les decía que soy mal actón luego luego lo borró, pero sí alcancé a verlo se me olvidó hacerle un screenshot y luego se me desapareció pero sí te leí, ¿vale? para que lo tengas en cuenta y gracias a tu comentario decidí entrar a clases de teatro vamos a ver que tenemos en el segundo Emanuel G.S. dice, espero el tercero pero bueno, este fue cuando, antes de que subamos toda la serie Pepino de Pipe dice oye bro, ¿dónde los ves o dónde los buscas? ok, como les dije, lo vi en el canal de las estrellas Vegas97 dice, gracias por compartir, saludos muchos saludos Vegas y bueno, qué bueno que por aquí nos estás visualizando por ahí, reviéntale un enorme like a este video comparte también con tus amigos para que sepan que saliste en un video de YouTube Carlos dice, mejor nos hubieras subido el video ok, también pensé en hacerlo pero ¿qué creen? muchos de los que lo intentaron no pudieron subirlo porque la plataforma YouTube se los bloqueaba ¿por qué? porque infringe derechos de autor o recuerden, para que no sean sancionados por la plataforma tienen que cumplir ciertas características por ejemplo, que tu video no sea al 100% porque ya es un plagio que no sea tal cual, lo enseñan si se dan cuenta, yo por ahí ocupe filtros ocupe por ahí también efectos para que copyright no pueda por ahí detectarlo y podamos tener problemas es por eso que hasta ahora no nos han bajado el video de la plataforma así que yo recomiendo que compartan el video los videos, porque no vaya a ser de malas que por ahí nos bajen los videos y todos se queden sin poderlo ver video número 3 que tenemos por aquí Iris Ada Ugarte Quiroz te voy a seguir porque me apoyaste con la repetición del documental para mi tarea muchas gracias que bueno mi estimada Iris que por aquí te puedo ayudar aunque sea con algo que bueno que por aquí pudiste localizar este documental para que pudieras hacer tu tarea no sé que estás estudiando escríbeme aquí en los comentarios que estás estudiando por aquí con mi esposa estuvimos platicando no, pues es que debe ser psicóloga no, mis hijos dicen debe ser de trabajo social y bueno por ahí para que no saques de las dudas escríbenos en los comentarios que fue lo que estudias para saber como fue que te ayudamos Vegaso 97 otra vez mira por acá tiene dice yo creo que dentro de su psicopatía escribía los pesos de las partes porque comentaban que vendía y regalaba a los vecinos que fuerte en verdad para quien en su momento o compraron o probaron en verdad fue muy fuerte Elena 849 Go nos dice y los que rentaban en ese lugar nunca se dieron cuenta pues aparentemente no porque todos dicen que no sabían no escuchaban pero era algo increíble porque los bomberos decían que apenas ellos entraban sentían el olor a sangre el olor a carne muerta y no es posible que los que ahí vivían no pudieran sentir ese aroma verdad a menos que creyeran que vivían junto a un rastro o algo por el estilo cosa que no era así que muy extraño esto esta situación jazmín natali aguirre hernández el pote ah yo creo que por ahí es el que les preguntaba si el actor era el mismo que hacía del pote en la reina del sur y bueno ahí dice nada más dice el pote creo que quería decir que sí Jorge Cupido dice nada que ver compa claro que lo estás confundiendo el pote es el que sale en el infierno como el sargento y como comandante en la película pastorela no es el mismo ah mira por aquí porque ya nos sacó de la duda no es el mismo actor aquí bueno no sé quién sea este actor like si sabes quién es este actor si sabes conoces cómo se llama ponlo aquí en los comentarios para que también todos podamos saber vale que bueno por aquí que nos sacó de duda mi estimado Jorge muchísimas gracias y también muchísimas gracias por comentar y ver este video por aquí dice Vanessa Arevalo buenas noches disculpe donde puedo ver los capítulos completos de la serie muchas gracias ok como les comentaba no sé si esté disponible en alguna plataforma yo lo vi en el canal de las estrellas como ya les había dicho va a parecer que parezco disco roto o disco rayado porque a cada rato digo lo mismo pero pues la verdad yo ya se los había dicho vamos a seguir viendo Homero Torres dice pasa el drive con los videos paro pa si si papi si mira yo te los voy a pasar nada más Homero déjame ver como puedo hacerlo porque pesa mucho si sabes como puedo localizarlo o como puedo enviar este documento a la 9 para poderles compartir déjame por aquí un comentario y revientale un enorme like va siniestro siniestro dice gracias por subir este contenido y que siga creciendo tu canal ánimo muchísimas gracias siniestro siniestros que bueno que por aquí te estás disfrutando de estos videos gracias por suscribirte si es que así lo hiciste y si no revientale un enorme like y suscríbete en este momento y déjanos un comentario aquí porque te estoy agradeciéndote el haber visto mi material muchísimas gracias porque esto lo hago para ustedes para traerlo a ustedes es más ni siquiera gano por hacer esto pero a mi me gusta porque yo soy bien chismoso y me gusta compartir vale monica ortega dice muchas gracias por reaccionar a esta serie no hagas caso a comentarios negativos tú sigues siendo tú ya me suscribí al canal muchísimas gracias monica que bueno que por aquí te gustó este documental que bueno que por aquí te suscribiste síguenos compartiendo tus ideas lo que piensas lo que sientes y bueno déjame decirte que a mi esos comentarios negativos la verdad es que ni les presto atención me los paso por los que se creyeron que yo lo iba a decir no porque sé que también por aquí me ven niños así que nos vamos a decir groserías en este video cuando sea así yo les voy a decir hey niños no vean esto voy a decir groserías pero en este caso no va a ser vale vamos a seguir viendo muchísimas gracias moni por por aquí estarnos viendo otra vez gomita feliz nos dice que siga tu canal yo no pude ver los episodios para mi es muy tarde cuando lo transmiten y ahora me facilitaste poderlo ver gracias muchísimas gracias a ti gomita por estar viendo nuestros videos que bueno que te están gustando y si yo entiendo que fue muy tarde porque lo transmitían a las 11 de la noche y bueno yo también me quedaba viéndolo aunque no tardaba mucho era como de media hora ya con todos los comerciales leonardo carmona saldana nos dice gracias por subir los videos los he buscado por todos lados que bueno mi estimado para que puedas disfrutar este contenido como se los había comentado yo sabía que no lo iban a transmitir nuevamente en estos momentos por eso decidí apoyarles y traerlos para ustedes aquí Elena 849 Go nos dice también que bueno que nuevamente nos estás escribiendo que bueno que te está gustando el documental y que bueno que te gustó y nos estuviste siguiendo toda esta semana que se estuvo transmitiendo verdad vamos a ver dice no es posible que sus vecinos no oyeron gritos o oyeron la sangre o la carne podrida el caníbal tenía cómplices es muy seguro que sus vecinos probablemente o a lo mejor ellos en su ignorancia este no sabían que como y como reaccionar supongo que si están viviendo ahí y todo el tiempo sienten ese olor la verdad es que bueno llegarían a pensar que era un olor normal al marshall al marshall dice si yo fuera de la fiscalía me darían vergüenza salir en el video y exponer mi incompetencia y mi ineptitud la verdad es que yo también pensé lo mismo porque es muy feo que se hace un documental se hace un video para demostrar a la gente la ciudadanía como es que se trató este feminicidio y que pasa que la fiscalía quede incompetente no sé si sea un truco político para desprestigiar en el futuro a alguien o para que nuevamente se tomen de esto para hacer una campaña política y que nos vendan la idea de que con un partido político vamos a estar mejor que con un partido político se van a erradicar los feminicidios he escuchado muchas veces que se han estado levantando en este sexenio los casos de feminicidios en el país no sé si quieran echarle la bronca a alguien no sé si quieran impulsar a alguien para la candidatura de presidencia no sé ustedes piensen déjenme en los comentarios a ver qué es lo que piensan si al igual que yo piensan de manera crítica a ver qué es lo que va a suceder recuerden que yo soy chismoso y todos los chismosos criticamos analizamos pensamos y sacamos teorías cooperativas aunque a veces no los comentemos ¿verdad? ¿vale? así que vamos a ver qué más nos dicen por aquí María de Rocío Ramírez no creo que Reina haya tenido alguna relación con ese monstruo asqueroso y horrible ella sí tenía una familia y un esposo joven y no mal parecido la verdad es que yo también pensé lo mismo que esta señora fue engañada para que de alguna manera acudiera al domicilio de esta persona porque no realmente no creo que tenga hubiera tenido alguna relación sentimental con un señor de 70 años y ella era joven su marido era joven y como lo dice María aquí su esposo no era nada feo azul dice deberían de investigar a esa de la tienda ella vio muchas cosas y en efecto por aquí muchas veces ella misma comentó que vio a una muchacha pedir ayuda porque no dejaban salir a su amiga que fue lo que hizo la señora dijo no yo me voy a trabajar no tengo tiempo y vamonos que se fue vegaso 97 nuevamente nos escribe en el episodio 5 vamos a ver que nos dice y dice con todo gusto mi suscripción payo todo lo mejor saludos lo que esta muy muy rudo es el testimonial del esposo en verdad para el y su familia les deseo puedan estar mejor porque lo vivido en verdad no se le desea nada y muy lamentable cuando se revictimizan las personas en efecto vegaso 97 si muy lamentable todo este hecho y bueno muchísimas gracias por aquí por tu suscripción y que bueno que pudiste disfrutar de todos los episodios y bueno aquí nosotros te tomamos en cuenta y aquí está saliendo en uno de nuestros videos que bueno que te gustó por aquí la serie y que bueno que pude ayudarte de alguna manera para que puedas visualizarla Rafael Mendoza cuando el capítulo 6 o ya son todos como que cuando el capítulo 6 no seas así mi estimado Rafa mira como lo estuvimos comentando desde el principio este esta serie nada más contó de 5 episodios mismos que ya transmitimos hoy Sarai Tejeda nos dice listo me suscrita saludos desde el bello estado de Veracruz ojalá nos lo compartas hola Sarai y un saludo por ahí hasta Veracruz miren yo estoy en la ciudad de México y ya me van viendo en Veracruz décimas gracias por aquí Sarai por suscribirte y por ser parte de esta gran familia que somos nosotros la comunidad de Payo ¿verdad? que bueno por aquí que se están suscribiendo y que les está gustando este contenido Daniela Rosendo dice ¿puedes pasarme las ligas amigo? ok claro que si mi estimada Rosenda nada más por aquí como ya les había comentado necesito saber cómo hacerlo por aquí déjame los comentarios si tú sabes cómo puedo a qué plataforma puedo subirlo para que pueda compartirles a ustedes esta información ¿vale? con muchísimo gusto y esto es todo amigos que bueno que estuvieron por aquí con nosotros nos estuvieron viendo una vez más gracias por sus comentarios gracias por sus likes gracias por sus buenos deseos poco a poco vamos a ir creciendo y vamos a traerles más material para ustedes para que podamos divertirnos chismear un rato platicar juntos y todo lo demás ¿vale? muchísimas gracias a todos por vernos y no me queda más que agradecerles su infinita confianza no olviden seguirme en mis redes sociales en Instagram estoy en Facebook estoy en TikTok también aunque casi no lo uso en Twitter porque no sé cómo like si tú sabes cómo y déjame en los comentarios para que yo también sepa cómo utilizar Twitter por aquí no olviden suscribirse a este canal Payou que es muy padre en el cual les voy a estar haciendo más videos cada semana les voy a ir subiendo dos videos a la semana uno los días martes y uno los días viernes para que ahí estén pendientes de nuestro contenido mis estimados amigos no me queda más que agradecerles y que se cuiden muchísimo nos vemos a la próxima se acabó mi agua no me queda más no me queda más no me queda más